Bueno, vamos a entrar de inmediato a profundizar en todos los detalles que tiene esta importante decisión del Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, de aprobar esta vacuna AstraZeneca, pero también de ampliar el rango respecto de la inoculación a pacientes, ¿no es cierto?, que sean vacunados con la vacuna Sinovac, la vacuna China. Estamos en línea con el doctor en microbiología e inmunología del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, el director también del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Universidad Católica. Tiene un currículum bien largo, pero es importante comentarlo porque también eso habla de su trayectoria, ¿no? Alexis Calergis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Linda, buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, gracias por la invitación a la entrevista y saludar a la audiencia que no escucha tan temprano en la mañana. Perfecto. Partamos entonces, doctor Calergis, con lo que ha tomado, primero, la decisión del Instituto de Salud Pública de efectivamente ya aceptar la vacuna de AstraZeneca, aprobarla, mejor dicho, para este rango etario entre los 18 y los 55 años. Me interesa mucho que nos explique ahí esto de los rangos etarios, porque lo que yo tengo entendido es que esto se hace hasta esa edad porque las pruebas clínicas no han sido concluyentes respecto de personas que tengan una edad por sobre, naturalmente, los 55, los 60 años. Y quiero saber en qué medida eso incide. Y de ahí entramos en otros detalles, por favor. Gracias, Linda. En primer lugar, comentar que la razón por la que este virus ha causado esta crisis sanitaria a nivel mundial radica en la falta de inmunidad en la población, en la población mundial. Entonces, es urgente, sin duda, poder apoyar, ayudar al sistema inmune de las personas para poder defendernos adecuadamente la infección. Y eso es un resultado del trabajo de la ciencia internacional en un trabajo en el cual Chile también está inserto a través justamente de desarrollo de vacunas y la participación activa en estudios clínicos. Entonces, esta situación misma genera un escenario en que usted estaba en su reportaje anterior indicando la situación crítica que estamos viviendo, incluso en Chile. Lo mismo está pasando en otros países. Y la única manera realmente de abordar esto de manera exitosa es por medio de la vacunación, de lo que ha pasado en la historia, la ciencia y la medicina. Y de manera exitosa, con un resultado sin precedente, vemos que poco más de un año después de iniciada la pandemia, hay varias vacunas que están en etapa de evaluación final, que son los estudios de fase 3, y algunas de ellas con aprobación para uso de emergencia. Y es muy importante enfatizar eso, Mirna, son estudios que están en desarrollo, y las aprobaciones de uso de emergencias se fundamentan, dada la crisis sanitaria mundial, se fundamentan en los datos que han ido resultando, los datos que se han ido obteniendo de estos estudios. Y esos datos son revisados por comités externos, que luego son entregados a la agencia regulatoria, que han jugado un rol clave en nuestro país, por supuesto en el Instituto de Salud Pública, pero también otras agencias internacionales que tienen el mismo estándar, que es el nivel tipo 4, que tiene el Instituto de Salud Pública, entonces la FDA, la EMA en Europa, la ANVISA en Brasil, agencias regulatorias también en países asiáticos. Había un trabajo bastante colaborativo desde el punto de vista de priorizar las revisiones de estos estudios, su resultado y eventualmente considerar en base a los resultados la aprobación de uso de emergencias. Y simplemente quería terminar esta intervención indicando que estas revisiones no han sido a la rápida, por ejemplo se han tomado cada revisión un mes, un mes y medio, y simplemente lo que ha ocurrido es que a raíz de la crisis sanitaria mundial, toda la agencia han priorizado, le han dado una prioridad alta a la revisión de estos resultados. Doctor Calerguis, usted además es el director del estudio clínico de la vacuna Sinovac en Chile, que tiene justamente este desarrollo de fases de pruebas clínicas en Chile, con un montón de personas, la vacuna Sinovac, con la católica. Entonces, me gustaría precisar ahí la opinión suya respecto de esta ampliación sobre la que preguntaba Mirna, a mayores de 60 años, pese a que solo una semana atrás el Instituto de Salud Pública la había previsto más bien para ser aplicada a mayores de entre 18 y 59 años. Claro, es un poquito distinto el proceso, Mauricio, pero en el fondo lo que ocurre es que la solicitud que la hace Senabast, la hace directamente una agencia pública, eso es muy importante destacarlo, esa solicitud la revisa el IDSP con el apoyo de un comité de expertos que hace recomendaciones, pero la resolución o la postura del IDSP no ha cambiado, fue mayores de 18 años. Ah, en general, no era con tope máximo. Sí, déjeme terminar, por favor, porque después me dio el mensaje. Entonces, el IDSP emite esta resolución mayores de 18 años, pero es muy importante, hay que obviamente poner mucha atención a las recomendaciones del comité de expertos. Y el Ministerio de Salud, quien es finalmente la autoridad sanitaria que define cómo se ocupa la vacuna, a mi juicio de manera acertada, escuchó al comité de expertos y solicitó antecedentes adicionales. Y esos antecedentes adicionales han sido recibidos, ¿verdad? Y esos antecedentes adicionales hablan bien desde el punto de vista de la seguridad de la vacuna en los estudios clínicos que se están haciendo en otros países. En Brasil, por ejemplo, hay un trabajo que resultó del estudio clínico fase 1 y 2 que se hizo en China, donde se analizó específicamente la seguridad y la inmunogencia de la vacuna en población adulto mayor. Y esos antecedentes, que son antecedentes científicos, resultados clínicos, obviamente es importante considerarlo. Ahora, acá en Chile los otros estudios, y por eso es que es tan importante que hagamos estos estudios y seamos parte de este proceso científico clínico mundial, porque tenemos datos de primera fuente de cómo se comporta la vacuna en nuestra población. Y por eso, no sé, lo que usted mencionaba en la nota, ¿verdad? Otros estudios clínicos, como por ejemplo el de la vacuna AstraZeneca y Oxford, son muy positivos porque tenemos una noción concreta de cómo funciona esta vacuna en nuestro país. Y también acá en el estudio que estamos liderando de la Católica, pero participan en otros siete hospitales y universidades en Santiago y en la región de Valparaíso, hemos visto que la vacuna tiene una buena respuesta en términos de seguridad y los datos muy preliminares de inmunofilicidad dan señal que también funciona adecuadamente en personas mayores. Entonces, pero estamos investigando, esto es un trabajo científico, eso es muy importante reiterar, es un trabajo científico clínico, está en desarrollo y hay que terminarlo. Las conclusiones finales para todas las vacunas que han recibido la aprobación de uso de emergencia en nuestro país y en otros países, esos estudios clínicos siguen en desarrollo y, por supuesto, hay que terminarlo para poder sacar las conclusiones finales. Pero la crisis sanitaria actual, donde vemos que la UCI es tan complicada, vemos cómo ha impactado este virus sin distinguir color político ni en clase social, ¿verdad?, ni orientación de ningún tipo, vemos que requiere una solución y la vacuna también tiene ese perfil. La vacuna protege sin distinguir entre el color político y la clase social. Entonces, es fundamental que podamos tener en Chile este tipo de soluciones y es muy positivo que ya tengamos tres alternativas disponibles. Sí, conversamos hasta ahora con el doctor en microbiología e inmunología, el doctor Alexis Calergis. Doctor Calergis, yo quiero solamente precisar, ¿usted está de acuerdo con que se haya aprobado la vacuna Sinovac para los mayores de 60 años? Y se lo pregunto porque epidemiólogas o epidemiólogos como la doctora Jimena Aguilera habían hecho un reparo ahí de que se hubiese puesto por parte del ISP, este corte en los 60 años, considerando que, más allá de las evidencias científicas respecto de la población mayor de 60, de todas maneras, la vacuna aplicada al grupo etario superior a los 60 era una buena decisión porque además inocula justamente a la población más vulnerable y al hacerlo se descomprime, ¿no es cierto?, lo que estábamos conversando anteriormente, que es la presión hacia los servicios de salud. ¿Está de acuerdo entonces? Yo creo que han habido varios planteamientos desde científicos clínicos justamente a reconsiderar esa decisión que insisto fue decisión del Ministerio del Sur y es muy positivo que, dada las circunstancias y en base a la evidencia de la cual se va disponiendo, se evalúe a fin de tomar la decisión más acertada. Ahora, si no hay pregunta a mí, yo soy científico, yo como científico necesito ver datos y los datos que conducen a decisiones que permiten, que tienen un fundamento y los datos que me ha tocado ver y los datos que hemos ido obteniendo nosotros mismos, ¿verdad?, como parte de este estudio donde participan 7 u 8 universidades y hospitales en nuestro país, van en esa dirección, sugieren que esta vacuna tiene un perfil, un muy buen perfil de seguridad y también genera respuesta inmune. Ahora, insisto, son estudios en desarrollo, pero si uno pone en la balanza una situación en la cual tenemos vacunas, más de una, que tienen un buen perfil de seguridad, que generan respuesta inmune, es decir, generan protección, en un lado la balanza, en otro lado la balanza tenemos un virus que puede ser causante de enfermedad grave o incluso causar padecimiento, claramente la balanza se inclina hacia vacunar y nuestro país está siendo golpeado también por esta segunda ola que está golpeando a otros países, vemos que no estamos haciendo algo distinto a lo que se está haciendo en otros países, el esfuerzo de vacunar son mundiales, vemos países con muy buenos resultados como Israel, por ejemplo. Y ahí también, de parte de la OMS, y yo en particular, soy bastante sensible a ese punto, esta preocupación de la equidad en términos al acceso a la vacuna, hoy en día las vacunas se plantean como un bien público, son un bien público y por lo tanto tenemos que procurar que tengan acceso equitativo. Y ya cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que indiscutiblemente es necesario y es importante para poder recuperar lentamente el bienestar social que solamente se da en una situación sanitaria normal. Correcto. Doctor Calergis, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos muchas preguntas más, pero vamos a volver a conversar con usted. Gracias, Mirna, Mauricio. Sí, agradecemos. Un mensaje, recordando a la audiencia, es importante que lo veamos, que la vacuna siga en desarrollo y que por ahora la mejor manera de mantenernos sanos es usar mascarilla, lavado de manos y estanciamiento físico. Completamente, sí, eso no hay que olvidarlo mientras no estemos todos inoculados. Muchísimas gracias, doctor Calergis.